excelente son las 10 con 2 ok vamos en este caso solamente déjenme revisar algo por acá vamos a ver permítame dijo que estoy ok permítame ok permítame favor ok ok vamos a ver ahí ok haciendo un poquito de recapitulación bienvenidos muy bien me encanta que estén ya puntuales señores vamos a ver acá estábamos hablando de la teoría natural o del método natural de freinet o freire también en este caso que el método natural es como naturalmente una persona aprende algo y decíamos en el caso de un bebé que un bebé aprende por medio de la experimentación en este caso decíamos que un bebé también investiga en este caso hablábamos de cuando el niño o la niña se mete algo a la boca que lo tira que lo toca etcétera etcétera entonces ese es el método natural que es un proceso natural un proceso natural de formación obviamente eso se aplica tanto en los bebés como obviamente un adolescente o un adulto en una persona adulta mayor ese es el método natural el método tradicional es que es cuando nosotros nos imponen algo el método tradicional es cuando se le dice al alumno saca tu libro porque lo vamos a trabajar o sea vamos a aprender pero primero que nada se da una indicación el maestro te dice saca tu libro vamos a trabajar significa que es un método que te están imponiendo no es algo así como que si quieres lo saca y si quieres no ese es un método tradicional y en el caso del método tradicional anteriormente se basaba en el almacenamiento de conceptos cuando hace unos 20 años los maestros decían ok chicos miren todo lo que he copiado en la pizarra ahora usted transcriba lo su caderno entonces que hacía el alumno simplemente miraba la palabra y la copia miraba la palabra y me la copiaba tenía en algún tipo de análisis sobre el texto no antes el método tradicional porque este es un método que se puede ser que vamos a ver el método moderno el método tradicional se basaba en que solamente lo que el libro decía era lo correcto se basaba en que solamente lo que el maestro decía era como que ahí y ya no se puede en este caso cambiar usted a mí no me puede contradecir porque yo soy la maestra usted a mí no me puede decir cómo hacer las cosas porque yo soy el maestro ese era el método de antes como la gente aprendía en una forma tradicional copiando memorizando siguiendo las indicaciones que el maestro la maestra decía y no se podía salir en ese caso de nada se asimilaba un contenido no se asimilaba en tal vez en algún porcentaje sí porque obviamente los alumnos tenían que estudiar antes el método otro un método tradicional que me acuerdo que a mí me impusieron fue que nosotros nos decían ok agarren su libro del lenguaje y de la página 1 a la página 20 saque un cuestionario de 20 preguntas y usted comenzaba a ver a sacar el 20 porque y decía la maestra porque me iba a venir su examen ya iba a venir su examen o sea entonces usted sacaba las preguntas que usted consideraba que eran importantes pero como yo sabía si las preguntas que yo estaba formulando la maestra me las iba a hacer en el examen entonces ese era un método tradicional ya vamos a hablar en este caso ahora del método moderno entonces quiero que observe acá tenemos a freinet tenemos a freinet una pedagogía moderna si los tiempos han cambiado la escuela debía de cambiar también y ofrecer una educación que permaneciese conectada con la realidad obviamente la pedagogía moderna o el método moderno en este caso ahora de enseñar es muy distinto y ponga atención y eso no se está distrayendo es muy distinto a como era antes debe de adaptarse a los cambios que han transformado la vida de los pueblos ahora por ejemplo como hablábamos nosotros en este caso el día de ayer tenemos las materias especiales cuáles son las materias especiales una de las materias especiales usted porque usted va a dar inglés antes estudiar o aprender inglés o poner atención a una clase de inglés era como una materia más ahora los padres de familia están preocupados que sus hijos aprendan otro idioma eso es una pedagogía moderna porque porque se adapta a los cambios hace 20 años no era tan importante hablar inglés como ahora digo inglés porque en la materia que nosotros damos pero la pedagogía moderna es la que se apega a los cambios si usted toda la vida y ojo con esto porque depende de cada quien si usted toda la vida va a estar con el método de la de la grabadora y está a nosotros los maestros en inglés de inglés nos hacen memes con los libros de inglés y la grabadora a la par al menos en mi caso eso no pasó yo en mi caso yo recuerdo cuando yo estaba dando clases presenciales yo hice el esfuerzo por comprar un proyector y yo era la única maestra en el colegio que tenía proyecto entonces yo mis clases yo no era la clase la típica clase de copia que no sea y andaba con la grabadora no yo en mi clase tenía mi propio salón entonces yo invertí en un proyector y yo así daba las clases yo le ponía vídeos a los hipotes en el salón de clases yo les ponía iniciaba la clase con una canción o sea en ese tiempo estaba me acuerdo que estaba new rules de dual ipa entonces yo me acuerdo que yo canciones así yo les ponía con las líricas no les ponía el vídeo yo les ponía las líricas y ese era un método moderno pero el método de cruce verdad con la grabadora y que de repente la grabadora no le agarra el cd no le funciona y espérenme chicos porque mismo no vamos a poder hacer el audio 20 porque el cd no me funciona eso es un método tradicional no sea un maestro tradicional trate la manera de ser distinto me entiende trate la manera de ser diferente eso es una pedagogía moderna y ojo un método tradicional como se lo he explicado anteriormente no es que sea malo y dependiendo adaptándose a la situación pero en el caso de nosotros tenemos que tener una metodología y tenemos que tener un sistema una pedagogía moderna porque porque los hipotes van adelante de uno esa es la diferencia entre método natural y la pedagogía moderna o el método moderno tenemos esos tres ojo tradicional natural y moderno dudas o preguntas 5 4 3 2 1 pedagogía moderna según celestín vamos a volver un poquito con ese señor celestín lo voy a pedir a ir en el medio de salir la información thank you Five 3 3 1 board member fredner tiene como característica que su pedagogía que es innovadora activa popular natural abierta caidológica cooperativista metodo logical anti capitalista además es una pedagogía que se centra perdón es una pedagogía que se centra en la renovación del ambiente escolar y en las funciones de los maestros el objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando excelente muchas gracias yo tengo una pregunta renovador activa popular natural abierta paidológica cooperativista metodológica anticapitalista que es el término paidológica o paidológica perdón señores que sé que es en este caso la pedagogía paidológica 5 4 3 2 este es una punto 1 esta es en este caso una ciencia viene de lógica viene de lógica y que es paido tenemos dos palabras aquí que es pay es una palabra griega paido ahora bien que estudia esta ciencia simplemente estudia el desarrollo infantil y el desarrollo juvenil se centra en el estudio de ellos tiene como características su pedagogía renovadora porque obviamente nosotros tenemos que ir obviamente modernizando nos activa viene una pedagogía activa se tiene que hacer que su alumno se active una pedagogía popular en este caso porque estamos viendo que ahora las tecnologías van avanzando sea el alumno va adelante de usted una una metodología natural porque porque aparte de que usted tiene su método tradicional y su método moderno porque podemos mixear también el método natural perdón el método tradicional y el método moderno lo podemos también combinar pero respete el método natural de su alumno repito podemos mezclar el método tradicional y podemos mezclar el método moderno que es el que acabamos de hablar hace un par de minutos los puedo mezclar pero no se olvide que el alumno tiene su propia forma natural de aprender las cosas el bebé ya dijimos como pero usted puede tener su forma yo tengo mi forma abierta porque se le llama abierta porque usted tiene que respetar las opiniones ok ok fíjate que esto es lo que se va a hacer estos son los temas que vamos a dar eso que pero fin qué opinas vos acerca de qué es para vos la paid o lógica cosa que porque es para vos es el término paid o lógica me voy a entender ahora usted ya lo sabe es el estudio primero que nada es una ciencia porque viene de lógica primero que nada es una ciencia en este caso que estudiar ser humano se estudia el niño desde su infancia estudia al joven también se centra en un estudio del ser humano cooperativista todos trabajamos juntos todos trabajamos juntos ok o sea en este caso yo te doy mi 50 y bóndame tus 50 metodológica ya sabe usted que viene de métodos anticapitalista a no es que yo aquí soy el que mando y y o sea dijo no 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 todavía nosotros tenemos el derecho de palabra todavía en esta sociedad en este país todavía tenemos el derecho de la libre expresión además es una pedagogía que se centra en la renovación de la mente escolar y en las funciones de los maestros el objetivo principal de su pedagogía es que los niños ojo esto es el estimo el objetivo principal de su pedagogía es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando en este caso libremente dudas o preguntas 5 4 3 2 1 celestine freinet tengo una pregunta celestine freinet considera que la actividad natural del niño la actividad natural del niño es cooperativa porque porque freinet dice que el niño su actividad su forma de ser natural el niño no estoy hablando de adultos el niño su actividad natural es cooperativa ojo no me vaya a salir con mire yo no sé y me estoy preguntando específicamente a qué se refiere celestine no estoy hablando a qué se refiere mauricio a qué se refiere irene a qué se refiere ya que no nos hablando a qué se refiere celestine si usted puso atención la va a contestar así que como siempre les voy a dar 60 segundos a qué se refería celestine freinet cuando decía la actividad natural del niño es cooperativa 60 segundos señores y y y y y Gracias. 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 Excelente. Yes. Creo que cuando quiere decir eso Celestín, creo que tiene que decir que la tendencia del niño cuando es de crear, de expresarse, de accionar de manera así, inmediata, espontáneamente, con la libertad que uno se le da. O sea, no es como que lo va a hacer, sino que él lo hace, pero nosotros ponemos límites. Ok, thank you. Mauri, elige a una víctima, por favor. She's a victim. Irene. Gracias, Irene. Vamos. Sí, Celestín se refiere a que el niño por sí solo no podría aprender, ¿verdad? Porque siempre se aprende del ambiente, el ambiente en el que él se encuentra. En este caso, es por eso que el aprendizaje de él es cooperativo. Cooperativo, obviamente, él aprende haciendo. Pero, ¿de qué? O sea, ahí se está refiriendo a todo el medio ambiente que forma parte, porque el cooperativo se está refiriendo como que hay más cosas que influyen en ese aprendizaje del niño. No es solo por sí solo, porque yo no podría aprender si yo no tuviera nada a mi alrededor, porque siempre aprendemos de cada cosa. Ajá. ¿Los agentes de qué le llamábamos a eso? ¿Los agentes de qué le llamábamos a eso? Cuando hasta la de la tienda influía, ¿cómo se le llamaban agentes de qué? ¿Cómo se le llama a todas esas personas que influyen desde su papá, su mamá, su abuelito, hermana, hasta la señora de la tienda? ¿Cómo se le llamaba? ¿Los agentes de qué se le llamaban? Ujú. Señores, ah, ¿cómo se le llamaban a esas personas? Acuérdense, porfa. Ah, ¿cómo se le llamaban a esas personas? Acuérdense, porfa. En la pedagogía, en la pedagogía. Ajá. Los agentes que intervienen en el modelo pedagógico. Ajá, señores. Ajá, díganme mejor, teacher, mire, no nos acordamos. Teacher, yo no me acuerdo, solo me acuerdo que sí son parte, pero la palabra se me ha ido. Ok, en este caso, los agentes que influyen son los agentes educativos, ¿sabes? Es una sociedad educativa. Se le llama sociedad educativa, todos son los agentes que influyen en su contorno. O sea, desde su papá, su mamá, su abuelito, todo, hasta la señora de la tienda. O sea, todos somos agentes en esta sociedad. Agentes que influyen en... Ok, vamos. Irene, elige una persona, porfa, para la pregunta uno. Ana. Anita, thank you. Ajá, como mencionaba mis compañeros, o sea, no... El alumno, o sea, no... La actividad que hace, no lo hace por sí solo, sino que toma en cuenta como todos los elementos del... Y ajá, o sea, no... No aprende por sí solo. Y cuando dice cooperativo, es como que también se... ¿Cómo se dice? Como que busca, por decirlo así... Ay, no fue la palabra, pero... O sea, cooperativo es como que alguien más está con él. O sea, no... Él no busca hacerlo por sí solo. Ok. Voy acá. Hay una palabra, en este caso, hay una palabra importante. Observe. Esto es según Celestine Freinet. Esto no es según la licenciada Gabriela Celada. Eso es según él. El niño aprende a realizar tareas escolares, escritas y prácticas, ayudando... Ojo, por eso se le llama cooperativa. ¿Por qué? Ayudando a los demás en trabajos de equipo. Esto le da sentido de responsabilidad. Obviamente, no hay necesidad de profundizar tanto, pero cuando usted pone a un alumno a ayudar a otro, el niño, aparte de sentirse importante... Ay, miren, la teacher me puso ahí... O sea, el niño se... El niño, desde el momento que usted le dice, mira, haceme favor de irme a dejar este libro donde la seño tal al otro grado... No, hombre. El niño se siente súper importante. Me han mandado... O sea, me siento súper importante. Me siento más importante que todos mis compañeros. Pero aparte de eso, aparte de eso, se le desarrolla un sentido de responsabilidad. O sea, no hay nada más lindo, no hay nada más precioso tener a un alumno que viene de una familia que toda la vida lo ha visto de menos, que toda la vida lo ha denigrado, que toda la vida lo ha tratado y mira qué pasmado sos, mira qué mensito sos, mira qué mensito sos. No hay nada más bonito que por fin encontró a su maestra y a su maestro que sí le encontró el sentido. Ey, ayúdame a hacer... O sea, y casi siempre los alumnos tremendos, casi siempre el alumno malcriado, el alumno tremendo, el alumno aragán, viene de este tipo de familia. Porque, ojo, señores, Chepito no es aragán porque él quiso ser aragán. Chepito es aragán porque su papá y su mamá no lo supieron educar. Ojo, Marillita es malcriada, pero no es porque Marillita quiso ser malcriada. Marillita es malcriada porque lastimosamente en su primera escuela nadie le enseñó a respetar. Entonces, cuando hablamos de una actividad natural que el niño es... En el niño que es cooperativa, es porque nosotros como agentes de cambio en la sociedad, porque nosotros somos agentes de cambio para la sociedad, aunque el niño venga ya con las ramas torcidas, nosotros en este caso podemos ser un agente de sociedad en él y cambiarlo y transformarlo para bien. ¿Ok? El niño puede hacer muy todo lo que quiera, como se lo dije yo ayer. Ayer creo que fue. Yo tuve la oportunidad de trabajar con mareros. Y el hecho de que en su primera escuela los papás lo hayan descuidado y por eso él se metió a ese tipo de cosas, no significa que yo lo voy a rechazar y voy a decir que no hay nada bueno en él. Cuando obviamente lo hay. Entonces, la actividad natural del niño debe de ser cooperativa. Obviamente, cuando usted haga que su alumno sea una persona que toda la vida coopere, involucre a todos, no tenga preferidos, involucre a todos. Dele la oportunidad a todos y de la oportunidad más que todo a los que son tremendos. Dele la oportunidad a los que son araganes porque eso le va a caer bien a usted. ¿Por qué? Porque el bicho que molesta, el bicho que friega en las demás clases, pero si usted como maestra y maestro le cae bien, el bicho no va a fregar en su clase. ¿Me doy a entender en ese aspecto? Entonces, enséñale al niño primero a trabajar en grupos. Uno. Dos. Que sea cooperativo. Ok, ayúdame con esto. El trabajo en equipo le da un sentido, como dice Freinet, de responsabilidad. Actividad natural. En este caso, cuando la actividad es cooperativa, el niño aprende a realizar tareas escolares que están en práctica ayudando a los demás. Y ustedes le están enseñando al niño a ser una persona responsable y lo hace sentir que es lo más importante. Y lo hace sentir que vale. Porque usted no sabe cómo el papá y la mamá lo tratan. Pero usted trátelo bien. Pero viene el niño tremendo y usted todavía lo sigue tratando. No, hombre, o sea, no, ¿verdad? Observe esto. Paulo Freire. Ah, ok. Freire. Observe. El método de enseñanza de alfabetización. Ojo, señores. Ojo. Celestín es uno. Celestín Freinet. Ahora vamos con el otro exponente de la metodología y de la didáctica. El método de Paulo. Vamos a ver. El método de Paulo Freire, no Freinet. En ese caso se basa en la alfabetización. ¿En qué consiste eso? Inicialmente en el estudio del contexto. Para determinar, registrar el vocabulario utilizado en el medio cultural de los alumnos. Este exponente, como usted lo puede observar, es un señor que se mira pues algo, yo lo miro interesante, pero al mismo tiempo a mí me inspira un poquito como de, lo digo con mucho respeto para don Paulo que ya falleció. Pero es como cuando usted ve un catedrático, usted sabe perfectamente, con solo ver el catedrático, usted sabe cómo es. ¿Ya? O sea, yo sé que ustedes han tenido muchos, muchos catedráticos y yo creo, me valgo decir, creo que ninguno se ha parecido al otro. O al menos que usted me diga, mire, techo, tuvimos otra licenciada igual que usted, así toda loca. O sea, tal vez, tal vez. Pero yo creo que usted, uno cuando ve los catedráticos, uno sabe desde el momento en cómo el catedrático lleva vestido, desde el momento en cómo se expresa, o sea, usted sabe. Entonces, yo al ver a este señor, a mí se me hace como, uy, ahí viene Paulo, sentémonos, porque este señor es bravo. Así lo veo yo. Pero, en el caso de Paulo, ¿por qué menciono eso? Porque Paulo no era que no le importara como María Montessori, como Celestín, como Eric Erikson, que ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de Paulo, él se centró básicamente en la importancia de la alfabetización. Obviamente, es algo cultural. ¿Qué es la alfabetización? Incluye, en ese caso, lo que en ortografía se llama ortografía. Incluye, en ese caso, lo que es la parte del método Palmer. O sea, bueno, al menos yo utilicé el método Palmer. Fue bien poco lo que se utilizó, pero, o sea, la escritura, ¿me entiendes? La escritura. Y se da en el caso de la universidad. Señores, tenemos, yo digo, tenemos. Tenemos, mi letra de molde, no, mi letra de molde es horrible. Mi letra de carta sí es muy bonita. No sé por qué. O sea, pero, como le digo, tenemos hasta eso. Usted, el día de mañana, le van a decir, lléneme este currículo. Y el primer objetivo de llenar el currículo no es un suelo, es por lo llenar. Es porque ellos quieren ver la letra que usted tiene. Es porque ellos quieren ver la letra que usted tiene. Usted, en este caso, va a ser una persona que va a autorizar la pizarra. Tiene que tratar la manera de mejorar su letra. Su ortografía. Ok. Aunque en el caso de nosotros no es ortografía, es grama. Entonces, posteriormente se seleccionan palabras que son generadoras o generativas. Entre el vocabulario descubierto. Ojo, grábese esto. Grábese esto. Pablo Freire se centra en la alfabetización. Exponente muy importante de la didáctica. Pero en este caso, no es que él no le importara la parte metodológica. No es que no le importara la parte didáctica. No es que no le importara la parte formativa del alumno. Él se centró, en este caso, en la alfabetización. Y quiero que, por favor, ponga atención. Bueno, vamos a ver un pequeño video relacionado al exponente y el método de Pablo Freire. Pablo Freire nace en Brasil en 1921. En 1947, es director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró, en 1959, en Filosofía e Historia de la Educación, con la tesis Educación y Actualidad Brasileña, en donde se asienta la base de su método. En 1963, puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo, dentro de la campaña nacional de alfabetización. Como consecuencia del golpe militar de 1964, debió abandonar su actividad, calificada de subversiva, y busca refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Freire, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria. Escribe en Chile, pedagogía del Oprimido, cuyo contenido desagradó al gobierno de Santiago. En 1970, se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. En 1986, recibió el Premio Internacional Paz y Educación, de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por muchas universidades de todo el mundo. Pablo Freire, el pedagogo de la liberación, muere el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil, a los 75 años de edad. Sus obras más reconocidas son la educación como práctica de la libertad, la pedagogía del oprimido y la educación y cambio. Contexto inicial del método de Pablo Freire Pablo Freire conoció desde niño la realidad del noroeste brasileño en el que hasta hace poco se vivía en esclavitud, en que por aquellos tiempos las clases rurales viven en relaciones laborales de opresión, marginadas de proceso social, político y económico, y sin participación alguna en las decisiones importantes para el país. Es ahí donde se introduce Pablo Freire, que intenta que sus coterráneos rompan su pasividad y silencio, que reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de sus ataduras. Única posibilidad de cambio de la sociedad. Imbuido del lenguaje de liberación surgido de las corrientes más avanzadas del catolicismo, que provocaron la teología de la liberación, y utilizando elementos de la dialéctica marxista para la visión y comprensión de la historia. El pensamiento de Pablo Freire se enfoca en los hombres y mujeres no letrados, de aquellos que no podían alcanzar el mundo del conocimiento y el mundo de la conciencia. Para Pablo Freire, el conocimiento se construye, no se transmite, es el goce de la construcción de un mundo. La educación bancaria, el saber como un depósito, en donde el educador es el sujeto de la educación, que conduce a los educandos a la... ¿Por qué menciona el ECAP a Pablo Freire? Porque acuérdense que como lo que estuvimos viendo ayer en clase, cuando se dio el programa, el programa de la alfabetización aquí en El Salvador, fue basada primero en este exponente, fue basada primero en este exponente. En este caso, el programa de la alfabetización que se generó en el 2018-2019, si no me equivoco, en este caso, acuérdense que hablaba de la oportunidad de que todos y todas pudieran tener acceso a la educación. Lo que les decía yo ayer también, cuando nosotros, bueno, a mí no me mandaron, pero a mis catedráticos sí, cuando los mandaban a hacer sus horas sociales, o en este caso, a hacer sus prácticas docentes, y los mandaban a los cantones refundidos, porque salió ese programa, salió ese programa, entonces el objetivo era ir a buscar personas que no habían tenido la oportunidad de ir a una escuela. Y en este caso, el objetivo principal era para los adultos mayores, pero de repente se dio el caso de que no solamente habían adultos mayores que no iban a la escuela, sino que también teníamos adolescentes que, en este caso, quedarse trabajando las tierras, cosa que hoy ya no se hace, quedarse trabajando las tierras, habían decidido mejor quedarse en casa trabajando, porque antes, 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 se decía de que no era necesario ir a la escuela. Vaya a ver ahora, vaya a ver ahora. Usted va a ir a los pueblos, y usted en este caso va a ver que ya la gente ya no quiere trabajar las milpas, etc. Pero el punto es que el método de Paulo Freire, de ahí es donde el Ministerio de Educación saca la idea del programa de alfabetización, para que todos y todas tengan el acceso de alfabetizarse, o sea, de estudiar, pues vaya, de estudiar. Había gente que ni siquiera sabían leer, mucho menos sabían escribir. Entonces, la base de ese programa en el 2019 fue en base a este exponente. La memorización mecánica de los contenidos. Viendo al estudiante como un recipiente en donde se deposita el saber. La única acción del estudiante es archivar el conocimiento. Por medio de este método de enseñanza, existe mayor pasividad y mayor facilidad de adaptar a los oprimidos al mundo. Según Freire, la educación bancaria es un instrumento de opresión. Educación problematizadora. Diálogo liberador. Freire y Nega, un sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, propone generar un diálogo entre el educador y el educando, en el cual tiene lugar el proceso educativo. Señores, ¿qué entendieron por educación bancaria? ¿Se lo pongo otra vez? Oye, no se transmite, es el gozo de la construcción de un mundo. La educación bancaria, el saber como un depósito, en donde el educador es el sujeto de la educación, que conduce a los educandos a la memorización mecánica de los contenidos. De ahí viene la palabra, el banco de datos. La memorización. Cuando hablamos del sistema bancario, estamos hablando hace, ¿qué? Muchos años. Les mentiría saber específicamente. El tema, el tema del estudio bancario es la memorización. De ahí viene el término, el banco de datos. El banco de datos. Básicamente se basa en la memorización. Memorización. Y de ahí comprende, ¿verdad? Y de ahí comprende que comenzamos a escribir, comenzamos a leer, comenzamos a compartir, reflexionar, etc. De ahí viene el término bancario, no tiene nada que ver con el banco, que el piso que usted tiene en el banco, no tiene nada que ver, ¿ok? Viendo al estudiante como un recipiente en donde se deposita el saber, la única acción del estudiante es archivar el conocimiento. Por medio de este método de enseñanza, existe mayor pasividad y mayor facilidad de adaptar a los oprimidos al mundo. Según Freire, la educación bancaria es un instrumento de opresión. Educación problematizadora. Diálogo liberador. Freire y nega un sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria. Propone generar un diálogo entre el educador y el educando. Primero, está la educación bancaria. Viene Freire y lo vota totalmente. No más. No más memorización de textos. No más copia de textos. No más copia de textos. ¿Por qué se llama problemática? Porque ahora vamos ingresando a lo moderno. Ingresando a lo moderno de, ok, ¿qué opinas? Decime tu término. O sea, Freire vota, ya dejemos en este caso lo bancario. Eso de que entre más cuadernos llenemos es porque más hemos aprendido. Mentiras. Entre más páginas copiemos, mentiras. Es que si llenamos todo el libro todo el año significa que aprendimos y trabajamos. Mentiras. Muchas veces los alumnos copian. Y dame copia de la tarea, dame copia de la página. Votemos ese sistema. ¿Sí hay que trabajar libros? Sí. Si hay que copiar clases, sí. Aunque ustedes no lo hacen, estoy segura. Pero es un método, en este caso, tradicional. Viene Freire y lo vota. Viene Paulo y lo vota. En el cual tiene lugar el proceso educativo. Educándose entre sí. Apunta hacia la liberación y la independencia. Destruye la pasividad del educando. Inicia el educando a la búsqueda de la transformación de la realidad. El opresor y el oprimido buscarán una liberación humanizándose a través de la educación. La dialogicidad. Esencia de la educación como práctica de libertad. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrante entre acción y reflexión. Y por ende, que no sea práctica. La palabra verdadera debe ser transformadora del mundo. La palabra inauténtica no puede transformar, pues es privada de su dimensión activa. Se transforma en palabrería. Cuando la palabra hace exclusiva referencia a la acción, se convierte en activismo. Se niega la reflexión e imposibilita el diálogo. Los hombres no se hacen en silencio, sino en palabra. En trabajo, acción y reflexión. El diálogo es una exigencia existencial. Porque es un encuentro de los hombres que transforman al mundo. Para Frey, la palabra tiene dos fases. Acción y reflexión. Que establece la praxis de proceso de transformación. La reflexión sin acción se reduce al verbalismo estéril. Y la acción sin reflexión es activismo. El método de Paulo Frey. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Los planos políticos y pedagógicos ni se absorben ni se contraponen. La metodología surge de la práctica social para volver. Después de la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. El marco de referencia está definido por lo histórico y no puede ser rígido ni universal. Sino que tiene que ser construido por los hombres. En su calidad de sujeto cognoscente, capaces de transformar su realidad. Pedagogía basada en la práctica. Submetida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y a la reformulación. La palabra y la imagen generadora. Las lecciones para los adultos se organizaban a partir de las palabras generadoras, por medio de diapositivas, fotografías, dibujos o carteles que generaban un diálogo. A partir de una palabra se generaba el conocimiento, pero la palabra debía ser significativa y relacionada con sus actividades o entorno en el que se desenvolvía. La alfabetización como camino de liberación Para Pablo Frey, el proceso de alfabetización tiene todos los ingredientes necesarios para la liberación. Solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización. Ser persona en la historia. El sujeto, palatinamente, aprende a ser autor, testigo de su propia historia. Entonces, es capaz de escribir su propia vida, consciente de su existencia y de que es su protagonista de la historia. Podemos entender la alfabetización como la conquista que hace al hombre de su palabra, lo que ciertamente conlleva la conciencia del derecho de decir la palabra. Fases del método para la alfabetización En la alfabetización es necesario seguir el método activo dialogal crítico. Primera fase Levantamiento del universo vocabular Universo de las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizando, de los grupos con los cuales se trabaja. Se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonéticas y de mayor carga semántica, con sentido existencial y emocional. Segunda fase Elección de las palabras seleccionadas del universo vocabular investigado Tercera fase Creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el que se va a trabajar Cuarta fase Elaboración de guías flexibles que auxilien a los coordinadores de debate en su trabajo Quinta fase Descomposición de las familias fonéticas correspondientes a los vocablos generadores Too much, right? Teacher, demasiada información Ok, voy concluyendo ya Considerando una figura referente en área de la enseñanza Freire impulsó su propio método de alfabetización El cual influyó en las renovaciones pedagógicas que tuvieron lugar en América Latina, África y Europa Durante la segunda mitad del siglo XX Su propuesta consistió en la promoción de una educación humanista Y transformación total de la sociedad a través de la liberación del individuo y el desarrollo de su conciencia crítica Quiero que observe este cuadro Quiero que observe este cuadro Si usted se fija, tengo cuatro exponentes Tengo cuatro exponentes María Montessori Celestine Freinet Paulo Freire Y Eric Erickson El día viernes Que es nuestra clase de didáctica Porque hoy llevamos No, mañana creo que llevamos también No, 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 perdón El día Quiero ver Déjenme ver acá Permítanme Déjenme ver acá Perdón que no me he aprendido el horario Exacto Mañana solamente tenemos inglés El día viernes Que nosotros llevamos nuestra clase de didáctica Voy a finalizar con el tema de los exponentes Vamos a seguir en este caso Hablando de los exponentes Porque mi objetivo es que usted maneje Estos cuatro que aparecen acá María Montessori Celestine Freinet Eric Erickson Y Paulo Freire Ahora bien Regresando de vacaciones Porque cuídense que la otra semana salimos de vacaciones Regresando de vacaciones Exactamente estamos hablando Perdón Exactamente estamos hablando de lunes 18 de abril Yo le voy a pasar a usted una evaluación Todavía no sé Que No sé cómo la voy a hacer Si va a ser escrita Si va a ser en dry Si va a ser así como en cuadro Etcétera Pero la evaluación que yo les voy a pasar el día lunes 18 Es en base a estos cuatro exponentes Vamos a hacer pedazos a los cuatro exponentes Nos vamos a pasar de uno al otro Del otro al uno Así que usted tiene toda la semana de vacación A partir de hoy Para comenzar a ver de ellos Ojo 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 El día viernes Vamos a continuar En este caso Hablando de Freire Vamos a continuar Que él tiene tres fases Y vamos a terminar La clase de mañana La clase del viernes Perdón Con el señor Eric Erickson Señoritas Digo señoritas Porque Mauri creo que tuvo problemas Inter ¿Dudas o preguntas? Cinco Cuatro Tres Dos Señoritas Fue un placer haber estado con ustedes Esta jornada matutina Nos vemos el día de mañana En inglés avanzado Bye chicas Bye 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 Gracias.